Muy bien, llegó el momento de compartir la música con todos ustedes a través de la pantalla de Crónica Televisión y hoy el especial de Juan Corazón Ramón. Oh, Carol, deja de llorar. Él no merece que mires atrás. Oh Carol, deja de soñar y cuanto antes trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras hoy por este amor, piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh Carol, lejos del dolor Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras hoy por este amor, piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh Carol, lejos del dolor ¡Ey esperen, que voy corriendo a bailar un rock! Ven a bailar y corre González, bailemos juntos un ron El ritmo que nos sale, tan feliz del corazón Y verás que a mi lado, hoy tú dirás como yo Que si me quitan lo bailado, pues que no sea el rock and roll Corre González, que yo también quiero rock Corre González, empieza ya el rock and roll Y esperen, que voy corriendo a bailar un rock Y verás que a mi lado, hoy tú dirás como yo Que si me quitan lo bailar un rock and roll Que si me quitan lo bailado, pues que no sea el rock and roll Corre González, que yo también quiero rock Corre González, empieza ya el rock and roll Corre González, que yo también quiero rock Corre González, empieza ya el rock and roll Y esperen, que voy corriendo a bailar un rock La, 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 la... Volvió el rock and roll, volvió el rock and roll Los años 60, Espíritu y González La, 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 la... Que los cumples muy felices La, 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 la... Que los cumples muy felices Ya tu niñez se terminó Llegó la edad del llanto sin razón En que comienza el corazón en su latir El amor a presentir Ya eres flor y al florecer Tu despertar será la hora del querer Y al llegar a ti los dulces 10 y 6 Que los cumples muy felices Si al cumplir los 3 yo te di un juguete Y a los 10 te di blanco ramillete Y a los 13 una muñeca yo te di Así ahora soy quien te adora y te da mil besos de amor Ya eres flor y al florecer Tu despertar será la hora del querer Y al llegar a ti los dulces 10 y 6 Que los cumples muy felices La, 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 la... Ya eres flor y al florecer Tu despertar será la hora del querer Y al llegar a ti los dulces 10 y 6 Que los cumples muy felices La, 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 la... Que los cumples muy felices La, 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 la... Que los cumples muy felices La, 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 la... ¿Cómo están? Bien Un gusto estar acompañándolos Un gusto que estén aquí La verdad que parece mentira que haya pasado Tanto tiempo Los años 60 Tenían como máximos exponentes Apolanca, Nilce Daca En Italia el Festival de San Remo Pero en los 50 Había aparecido el que iba a ser el más grande El Rey, Elvis Alguien tenía que cantar esas canciones En castellano Y ese alguien Fui yo Estoy llorando en la capilla Un perdido gran amor Estoy llorando en la capilla Un dolor sin rencor Y detrás de una mantilla Yo te vi llegar Mientras lloraba en la capilla Con la marcha nupcial Con la marcha nupcial Adiós mi amor Y que seas feliz Que Dios sabrá por qué Te perdí Estoy llorando en la capilla Un perdido gran amor Un perdido gran amor Estoy llorando en la capilla Un perdido gran amor Adiós mi amor Adiós mi amor Y que seas feliz Que Dios sabrá por qué Te perdí Y llorando en la capilla De rodillas De rodillas me quedé Y detrás de una mantilla Tú llorabas también Tú llorabas también Sin tu amor Sin tu amor Cada noche es un reproche Y dolor Y dolor De sentirme ya sin ti Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Yo te pido Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mí Sin tu amor No tendré jamás olvido Y serás Ansiedad del corazón Y el adiós El adiós sin razón Me dejó Sin amor Y sin ti Yo no sé vivir sin ti No, 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 no Cada noche es un reproche Que tu nombre gritará Soledad El peor de los castigos Me lo das Cada noche que yo estoy sin ti Y el adiós El adiós sin razón Me dejó Sin amor Y sin ti Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Romero en mí Yo no voy a mí Número en mí vida y el latido que no tiene olvido y el querido lo digo con orgullo que fuera tuyo mi loco corazón y dichoso viví mi canto y el sueño hermoso tan pleno de ilusión cada hora que paso a tu lado sé que te adora mi loco corazón tanta felicidad mi loco corazón mi loco corazón mi destino fuiste en mi camino porque me diste tu divino amor y así sin fin en alas de ilusión latió por ti mi loco corazón mi loco corazón tanta felicidad mi loco corazón 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 mi destino fuiste en mi camino porque me diste tu divino amor y así sin fin en alas de ilusión latió por ti mi loco corazón no soy digno de ti no merezco tu amor en este mundo no existe ninguno que viva sin culpa y sin mancha no soy digno de ti y por eso me voy más más cuando en la noche estés triste y sola recuerda los besos que yo perdí si el monte de piedras se viste de flores ¿por qué no mis noches se visten de amores? es porque no soy digno de ti y por eso me voy más en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor 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 ¡Oh, oh, oh! Logré dibujar en la arena tu bella imagen y la contemplé luego al llover sobre la playa aquella imagen se dispersó. Y yo grité, grité, al ir, vuelve otra vez. Y yo lloré, lloré, ay cuánto, cuánto sufrí. Luego traté de nuevo encontrarla y como no estaba me puse a llorar. Y yo grité, grité, al ir, vuelve otra vez. Y yo lloré, lloré, ay cuánto, cuánto sufrí. Y yo grité, grité, al ir, al ir, vuelve otra vez. Y yo lloré, lloré, ay cuánto, cuánto sufrí. Y yo grité, grité, al ir, vuelve otra vez. Como un reproche, canta mi pena. Fuiste testigo, tercera luna. De mi castigo, de mi castigo, de mi fortuna. Porque fue, no lo sé, que a mi vida llegaste y después me brindaste tu amor, tu amor. Tercera noche, de luna llena. Oye mi pena, porque se fue. Tercera noche, de luna llena. Oye mi pena, porque se fue. Oye mi pena, porque se fue. 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 Aquí está. Porque se fue. Te he enamorado Que ha pecado Y ha perdido Todo Por un amor Yo te he pecado Y he perdido Todo Por un amor Cuando ya no me quieras Cuando busques distancia Por favor no me hieras Piénsalo, amor Cuando ya te alejes Más allá de mi vida Y muy solo me dejes Piénsalo, mejor Hoy que yo sé Que sin ti es la gris soledad Por favor, por piedad, por amor Ahora no, ahora no Ahora no, ahora no Ahora no Cuando ya no me quieras Cuando busques distancia Por favor no me hieras Piénsalo, amor Cuando ya te alejes Cuando ya te alejes Más allá de mi vida Y muy solo me dejes Piénsalo, mejor Hoy que yo sé Hoy que yo sé Que sin ti es la gris soledad Por favor, por piedad, por amor Ahora no, ahora no Ahora no, nos quedamos solos Como cada noche Hoy estás muy triste Y yo Ya sé por qué Tú querrás Decirme Que no soy el mismo Que yo Que yo estoy Cambiando Y quieres Terminar Ya ni un momento Puedo estar lejos de ti Como iba a estar La vida entera ya sin ti Te quiero Te quiero Ya ni un momento Puedo estar lejos de ti Como iba a estar La vida entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Cuando al baile entré Ella me miró Cuando la invité Ella me aceptó Y mi timidez Desapareció Al ver que bien Bailábamos los dos Culpa de la Bossa Nova Fue lo que pasó Culpa de la Bossa Nova Lo digo yo Empezó todo en un baile Tan formal Y siguió después Con la marcha Anunciada Culpa de la Bossa Nova Que nos unió El ambiente aquel Si, si, la Bossa Nova El anochecer Si, si, la Bossa Nova La conversación Si, si, la Bossa Nova Nos convenció Cuando al baile entré Ella me miró Cuando la invité Ella me aceptó Y mi timidez Y mi timidez Desapareció Al ver que bien Bailábamos los dos Culpa de la Bossa Nova Fue lo que pasó Culpa de la Bossa Nova Lo digo yo Empezó todo en un baile Tan formal Y siguió después Con la marcha Anunciada Culpa de la Bossa Nova Que nos unió El ambiente aquel Si, si, la Bossa Nova El anochecer Si, si, la Bossa Nova La conversación Si, si, la Bossa Nova Nos convenció Es una muñeca hermosa Pero sin corazón Es deliciosa Como un bombón Bupede sin bupe de son Para ella la vida es rosa No sufre por amor Su alma la lleva en su canción Bupede sin bupe de son Su cara de cera es Y su cuerpito es de hacer río Siempre cantando ella va En su mundo es muy feliz Es una muñeca hermosa Es una muñeca hermosa Pero sin corazón Es deliciosa Como un bombón Bupede sin bupe de son Para ella la vida es rosa No sufre por amor Su alma la lleva en su canción Bupede sin bupe de son Su cara de cera es Y su cuerpito es Y su cuerpito es de hacer río Siempre cantando ella va En su mundo es muy feliz Es una muñeca hermosa Pero sin corazón Es deliciosa Como un bombón Bupede sin bupe de son Bupede sin bupe de son Su alma la lleva en su canción Bupede sin bupe de son Es deliciosa Como un bombón Bupede sin bupe de son Es deliciosa Como un bombón Bupede sin bupe de son Volviendo a ti yo ahora estoy Pero yo no sé si aún me quieres tú Espero que mi carta haya llegado a su poder Pues entonces tú sabrás Qué debes hacer Qué debes hacer Que una cinta amarilla Atara al doble este Si es que aún mi amor Me quieres a mí Si no la veo atada No me detendré Y lejos me iré Y te olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta El viejo roble Atada esté Hace tres años Que me fui Y me muero Por tenerte Junto a mí Quisiera que supieras Que este tonto corazón Grita por amarte Y por salir de su prisión Salir de su prisión Que una cinta amarilla Atada al roble este Si es que aún mi amor Me quieres a mí Si no la veo atada No me detendré Y lejos me iré Y te olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta Al viejo roble Atada esté Por eso si me quieres Que una cinta Atada esté Una cinta amarilla Al viejo roble Atada Esté En la cinta amarilla A la cinta amarilla Que una cinta amarilla Y te olvidaré Y te olvidaré Todo brillo de sol fue ayer Que a los dos alumbró Pero el cielo se oscureció Pues tu amor se marchó Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrimiento Los torrentes se formaron Con mis lágrimas y el cielo Porque tú me fuiste así Lejos de mí Aunque el sol nuevamente esté Lloró triste tu amor Y jamás yo podré entender Que causó este dolor Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrimiento Los torrentes se formaron Con mis lágrimas y el cielo Porque tú te fuiste así Lejos de mí Lejos de mí Lejos de mí Se ha puesto el sol ya en mi vida sin ti No tengo nada si no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin fin Que me condenan al dolor Aquel pasado tan dichoso que fue Momentos mágicos que nunca olvidé Con tantas cosas tan hermosas de ti Y que me hicieron tan feliz Fuiste la luz y tibieza Y a mis sueños le diste una cita Con la ternura infinita Con la ternura infinita del amor Del amor Se ha puesto el sol ya en mi vida sin ti No tengo nada si no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin fin Que me condenan al dolor Se ha puesto el sol Para mi vida sin tu amor Para mi vida sin tu amor Que profunda emoción Recordar el ayer Cuando todo en Venecia Cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad En el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar Que callada quietud Que tristeza sin fin Que distinta Venecia Si me faltas tú Una góndola va Cobijando un amor El que yo te entregué Dime tú dónde estás Que tristeza Que tristeza hay en ti No pareces igual Eres otra Venecia Más fría y más gris El sereno canal De romántica luz Ya no tiene el encanto Que hacía soñar Que callada quietud Que tristeza sin fin Que distinta Venecia Si me faltas tú Ni la luna al pasar Ni la luna al pasar Tiene el mismo fulgor Que triste y sola Esta Venecia Sin tu amor Como sufro al pensar Que en Venecia murió El amor El amor que jurabas Eterno guardar Solo queda un adiós Que no puedo olvidar Hoy Venecia sin ti Que triste y sola Está Está Y bueno, tuve la suerte De intervenir en unas cuantas películas En una con el gran Enrique Guzmán Y Violeta Rivas Ahí canté esta canción Mavi Mi pequeña Mavi Que lejos estás Del amor y mi dolor Y yo sé Que algún día Vendrás A mí Con tu llanto Mavi Con tu llanto Mavi Pero no es verdad Tu ternura y tu amor Tal vez Tal vez Dios Se apiade de mí Tal vez Dios 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 me haga feliz Mavi Mavi momentos no tan lindos, momentos opacos, momentos felices, he tenido de todo. Comencé allá en los 60, 59, en un bar de la Avenida de Mayo, sentado con el maestro Malmichino, recién empezamos a charlar acerca de cómo sería esta carrera musical. Y yo le llenaba de ideas, le decía, no, porque vamos a hacer bailes y tantas cosas, y el maestro me miraba con ojos muy escépticos, pero no, se dio así, y luego tuvimos una carrera brillante, con un montón de shows en los 60, en los 70. Después en los 80 y 90 yo me fui del país, el señor Mario Camigui me trajo acá, tuve la suerte de que Crónica siempre se acordó de Juan Ramón, con el teatro Astros en aquella época, y ahora con los especiales. Siempre me han acompañado grandes músicos, yo he tenido la suerte de tener los mejores músicos. Entonces, para ellos les debo el reconocimiento de una carrera extensa y larga. Así que, estos jóvenes que están acá conmigo hoy, son los que representan a todos esos músicos que me acompañaron durante casi 50 años. Vamos a terminar el show con estas canciones más recientes. A ver si les gusta, ahora tiene que haber auténtica alegría. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, ay, ay. Esa negra linda, que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda, que me tiene loco, que me come poquito a poco. La, 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 la. Ay, negrita linda, nunca me dejes La, 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 la Ay, negrita linda, nunca me dejes La, 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 la Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar Llorando se fue la que un día no supo cuidar No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Jamás Gracias a todos Por amarte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Nunca me abandones Nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariño A ver A ver Con ganas, con ganas Llamas, cariño Llamas, cariño Llamas, cariño Llamas, cariño Llamas, cariño Nunca, pero nunca Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Me abandones, cariño Hasta pronto Llamas, nunca, pero nunca Me abandones, cariño ¡Gracias!